Hola a todos y bienvenidos al blog Guitar Class Comparte En esta ocasión quiero enseñar a como afinar la guitarra usando el Guitar Pro Para eso nos vamos al programa Inicio, programas En el programa nos vamos a una sección que se llama herramientas Y nos vamos a afinador digital de guitarra Aquí podemos encontrar las distintas notas Este Mi o E que está en inglés corresponde a la cuerda más gruesa Y esta a la cuerda más delgada de la guitarra Siempre me gusta comenzar con la primera, la más delgada Que correspondería a esta Ese Mi que ven ahí corresponde a esta A esta de aquí Y esa que está allá Ese otro Mi al otro extremo corresponde a esta vez Por lo tanto Está configurada Vamos a tocar en Mi Está bastante bien afinada Porque al tocar esa nota aparece El botón verde Ahora Ahora esta afinación de guitarras Acerca bastante a la afinación real Lo ideal es que después de hacer la afinación Uno haga Pular los detalles En el sentido de hacer una afinación a oído Entonces vamos a hacer La afinación primaria Que sería esto La afinación primaria Una vez que está afinada Ahora Hacemos el segundo proceso de afinación Que es el oído Ahora Si nosotros realizamos La escala Que podemos encontrar En la guitarra Re Mi Paso Si realizamos Esas escalas Nos vamos a dar cuenta Que hay notas Que se van repitiendo En función De la De la guitarra Por ejemplo En Mi Se repite En el quinto espacio Y así Con las otras Por lo tanto Esa es la forma final Se comienza con el Mi Y se empieza Que suena Lo más parecido Que así Que suena Y para terminar Ya una vez que uno Diga Ya está Tanta final Lo prueba Con algunas notas Y así Y así Ahora como Último consejo Como último consejo Tienen que Darse cuenta De que La orientación De las cuerdas Las cuerdas Van De aquí Y ahí Se empiezan A doblar En esta sección No al comienzo Sino A la parte de atrás Ahora Cuando uno Gira La perilla Hacia allá Hacia esta sección Está apretando Y cuando La tiras Para el otro lado Está soltando La cuerda Por ejemplo Aquí tenemos Una nota Un poquito Desafina Y le bajo Le bajo Un poco más Le bajo Un poco más Ahí sí Suena Muy parecidas Y eso Nos vemos En los siguientes videos Hasta pronto